Les hablábamos del carné de vacunación, de la exigencia. Primero fue Emmanuel Macron quien dijo en Francia quien no se vacune no entra a un bar y en 24 horas por lo menos un millón de jóvenes pidieron vacunarse. Lo mismo intentaron hacer en Italia pese a que hubo personas que se oponían. Ahora lo hace Estados Unidos. El propio Joe Biden va a exigir a los empleados federales estar vacunados. Si no están vacunados tienen que hacerse la prueba COVID dos y hasta tres veces por semana. Y obviamente quien no esté vacunado no podrá hacer viajes de trabajo. Disney anunció que el tapabocas vuelve a ser obligatorio en sus parques e Israel ya dio luz verde para la tercera dosis de la vacuna. Más del 80% de los nuevos contagios en Estados Unidos han sido por cuenta de la cepa Delta. Desde la administración Biden un día después de que Nueva York anunciara un incentivo de 100 dólares a quien se vacune, el mandatario pidió a los gobiernos estatales y locales hacer lo mismo. En Estados Unidos 164 millones de personas han completado el esquema de vacunación lo que representa casi el 50% de la población. Y es entre los no vacunados donde se ha extendido el virus aumentando las hospitalizaciones por lo que poco a poco nuevas medidas empiezan a regir. Esto es lo anunciado por el presidente Biden para los más de 4 millones de empleados federales. Se le pedirá a cada empleado del gobierno federal que certifique su estado de vacunación. Cualquier persona que no lo certifique o no esté vacunada deberá usar tapabocas sin importar dónde trabaje. Hacerse la prueba una o dos veces por semana para ver si le ha dado COVID. Mantener el distanciamiento y no se le permitirán viajes de trabajo. Disney da marcha atrás en sus medidas y anunciaron que a partir de este 30 de julio será obligatorio el uso de tapabocas en sus parques sin importar el estado de vacunación de sus visitantes. Entre tanto, Google y Facebook anunciaron que todos sus empleados deben estar vacunados para el regreso a las oficinas. Esta es la posición de la Casa Blanca sobre si las empresas privadas deben o no exigir a sus empleados estar vacunados. Ellos tienen la flexibilidad para imponer los requisitos de vacunación. son empresas privadas o organizaciones privadas y tienen la flexibilidad para hacerlo y establecer mandatos que funcionen para ellos. Es importante mantener a su personal seguro, es lo importante. En Israel se conoció otro anuncio importante ante el avance de la variante Delta. Me gustaría informarles que el Comité de Expertos del Ministerio de Salud de Israel aprobó oficialmente la recomendación de poner una tercera dosis de refuerzo a la vacuna para los ciudadanos israelíes mayores de 60 años. Una medida que ha sido bien recibida entre sus habitantes. Estoy muy feliz de que hayan decidido poner esta tercera dosis. Me puse la segunda en enero y espero ponerme la tercera dosis la semana que viene. Estoy muy agradecida de estar viviendo en un país donde se puede vacunar según las necesidades y si los expertos y el gobierno han decidido qué es lo que hay que hacer, entonces seré la primera en la fila para hacerlo por tercera vez. Según la farmacéutica Pfizer, una tercera dosis tiene efectos neutralizantes contra la variante Delta cinco veces más elevados entre los jóvenes y más de once veces entre las personas mayores.